este es mi coche favorito pero vale como 110.000 dólares quiero decir que si soy celíaco no confies vamos a comer al mejor restaurante de nusa bueno chavales abandonamos el campamento base vamos a tomar un café ahora con mi hermano en usa ha sido una experiencia muy buena nos llovió en la noche pero conseguimos el asado por fin como visteis estamos frescos nos hemos duchado hemos perdido cosas entre ellas las lentillas pero una experiencia positiva no muy positiva cuando la vida aquí para hacer para en la entrevista bien vamos a conocer la opinión de los siguientes huéspedes qué tal la experiencia de la acampada bien si te gustó a pesar de las complicaciones del de la lluvia acampar como acampaban tipo los preyes antes que llevan tipo hasta no sé hogueras para dentro de las tarpas viste que tipo millones las cosas que tienes pero estoy en contra de la vacanza de animales para las tierras ya hay que buscar alternativas pero lo cierto es que hay que venir muy equipado es mucho mejor de lo que visteis la conclusión puede cambiar su experiencia puede cambiar por completo hasta luego yo voy andando ya hasta golcos de australia te ponen muy en forma de estos no he visto ninguno en australia este me da miedo este está desorientado periquitos in love hay mar a esta marca ya que estamos ahora hacemos una pequeña rollo este es mi coche favorito pero vale como 110 mil dólares este es mi segundo favorito es coche más familiar y ese vale pues más como veis mis gustos todos un poco caros y siendo realistas de aquí a un par de años igual puedo permitirme el prado de segunda mano que son los 15 mil dólares vosotros como estudiantes pues que os vais a comprar con suerte os compráis la toyota hyatt esta es muy buena no se estropea nunca lo único que a veces se oxida estos coches son buenos para uber un colega lo tiene para este me gusta mucho nuestro colega alfonso se lo llegó a comprar por tres mil dólares pero parece más nuevo y aquí tenemos a renata la novia de mi hermano en la razón por la que se vino a nusa nusa head en australia no hay gorillas pero hay uruguayos que te piden un dólar por aparcar ah donde está como un dólar dame cincuenta el mil ¿cincuenta? pues me la dieron mal la pescadita y me dieron de poco está rica pero son gluten free sí 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 cuéntanos que nos decías antes que si eres celíaco en australia estás jodido sí estabas hablando con los dueños del local antes no? sí quiero decir que si sos celíaco primero no confíes en ningún menú que diga gluten free porque no va a ser gluten free seguramente te da cross contamination pero acá en australia no les entra en la cabeza que gluten free significa free of gluten o sea no tendría ni una pizca de gluten claro porque a ti te arruinan la vida tú eres muy muy sensible ay les vomito en el baño literal y si pudiera les vomitaría en la cara en la cara iría a la cocina y haría están buenos eh están re buenas muy muy buenos oye pues tenerlo en cuenta chavales y seguida a silvina en las redes sociales para ver cómo vive una celíaca en australia o sea no les dan ningún tip pero me escriban con privado y les re digo eso es porque cuesta que es lamentable haremos un vídeo específico para eso estaría guay ayer estuvimos ahí no sé si os acordáis supongo que sí porque estáis viendo este vídeo lo tenéis fresco depende de la marea cubre ciertas zonas o no hay como una especie de islita de arena montan el canapí con la barca pasan ahí unas horitas y luego continúan su trayectoria esto se mete para adentro todas las redes de canales y esto es la playa para acceder a ese lado todo terreno y no olvides darle a follow like y suscribirte chavales que es algo que es apartada de barras un saludo van a ir al enero a ir al enero a ir al enero tienen que ver a la a la a la a las a la Este es Cacinto. Vine a Australia hace 7 años. Ahora es un viejo. Es un viejo que está en Australia a base de marcas Austin Springs. Chavales, vamos a comer al mejor restaurante de Nusa, Eduardo's. Donde trabaja Renata. Y bueno, bueno, ahora os enseño qué hay por aquí, pero mirad. Bueno, las expectaciones estaban bastante altas. A ver, cuéntame cómo funciona la carta. Mira, aquí tienes un menú de tapas perfecto para tomarte con una cervecita o un cóctel. La carta de cóctel es bastante buena. Y tenemos, a mí las olivas me flipan, me gustan mucho. Las paella balls. Ojo, paella balls. Paella balls. Vamos a ver. Como dice mi hermano, somos de Valencia, ultradefensores de la paella. A muerte. Pero sí que es cierto que la paella en Australia se está abriendo camino, pero hay que como adaptarlo al mercado australiano. Sí, qué cara. Y me contó Nachito que estaban haciendo en el restaurante este tipo de... Como es un arancini, ¿no?, básicamente, de paella. Es un arancini de marisco y el arroz pes amarillo, por eso lo llaman paella. Todo se ha dicho, es de los productos más vendidos en este restaurante. Ok. Muy recomendado. Entonces, vamos a abrir las expectativas, a dejarnos sorprender y a disfrutar de una buena comida en lugar. Y a ver, ya he descalado también. No es que, ¿sabes? Ha llegado el momento de probar los paella balls. ¿Ya? Mira nuestras expectativas. Ah, ¿qué es? Se ajustará a la normativa valenciana sobre el arroz. Estaba como que no. ¡Guau! No está mal, ¿eh? Ya has comido toda tu vida un producto de cierta manera y de repente lo reinventan. Y te sabe bien, está muy bueno. Pero es raro de cojones. Claro, es como me gusta, pero... La han modificado al mercado australiano y yo creo que les va a ir muy bien. De hecho, es uno de los platos más exitosos del restaurante, ¿no? Sí, sí lo es. ¡Guau! Brindemos con paella balls. ¡Guau! 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 Y aquí acabamos el vídeo. Espero que os haya gustado. La verdad es que disfruto mucho haciendo este tipo de contenido. Improvisando y mostrándose un poco la realidad que vivimos aquí en Australia. Por lo menos la gente de mi entorno. La verdad es que estoy reventado. Ha sido una experiencia muy buena. Ha sido uno de esos viajes que no olvidaremos nunca. y mira que he hecho escapadas. Esta gente, la verdad, que ha tenido mucha paciencia conmigo porque, sabéis que me gusta hacer muchas bromas y, a veces, pues, como que... Lo que sea. Que me paso, ¿no? Me los voy a comer. Mira. Y suscribirte. Mira.